A seguir hablando sobre el tema del incremento en el precio de las gasolinas. El día de ayer, en el periódico Excélsior, el senador Jorge Luis Lavalle del PAN, quien es secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República, escribió un artículo respondiendo a la pregunta que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto el jueves pasado en su mensaje a la Nación respecto de qué habrían hecho los mexicanos en lugar del gobierno, entendiendo que se requerían mayores recursos tributarios para hacer frente a las obligaciones del Estado mexicano y que, pues, ante el incremento en el precio de los combustibles y la liberación de las gasolinas en México, pues, se dio este efecto del aumento en el precio de las gasolinas. Respondiste, Jorge Luis Lavalle, a esa pregunta. Te saludo. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio y el mejor de los éxitos para ti, tu nuevo programa que está iniciando. Y, bueno, pues, un poquito hablando de retrospectiva, bien dicen que el hubiera no existe, ¿no? Sí. Pero, pues, un poco respondiendo a esta pregunta que, pues, de entrada yo creo que el presidente no era la manera como le debió haber formulado. Aunque en parte, Jorge Luis, perdóname que te interrumpa, en parte le das la razón en los números, ¿no? Creo que tu discrepancia con el presidente, sobre todo en la forma de presentar esto y de implementarlo, pero en lo que tiene que ver con los números, las necesidades, las obligaciones del Estado mexicano a las que yo me refería, ¿en los números está en lo correcto el presidente? Es correcto. A ver, primero que nada, el incremento de las gasolinas era evidente y no tiene nada que ver, como bien dijo él, ni con la reforma energética, ni con la supuesta liberalización de precios, porque los precios no se liberan sino hasta marzo, de acuerdo a los lineamientos que yo la creé. Pero, pues, la manera en la cual va comunicado, las formas en las cuales se ha hecho y la falta de acciones adicionales a este anuncio y a esta realidad, pues me parece que es en parte lo que ha contribuido a este muy claro y totalmente bien fundamentado malestar social. La gente, cuando no le explicas bien las cosas, la gente cuando tomas una decisión que además no solamente afecta sino genera toda una serie de complicaciones a la economía de la familia y adicional a eso, no tomas medidas que además generan y le echan más leña al fuego a este malestar social, pues me parece que es el punto en el cual nos encontramos. Y si a esto le añadimos, pues toda la serie de personajes que han salido a, pues toda una parte a confundir ambas a la sociedad y otros a aprovecharse de esta situación, tanto política como pues hasta quienes de manera pues totalmente fragante han salido a perjudicar a otros ciudadanos, otros empresarios y a otras personas, pues me parece que nos tienen metidos en esta espiral de circunstancias y de situaciones que cada día pues desafortunadamente está creciendo y siguen sin haber pues estrategias adecuadas por parte del gobierno de comunicación. O sea, eso es lo que me parece que está mal y es lo que creo que entre todos tenemos que contribuir a mejorar estos canales de comunicación. A eso es a lo que me refiero ayer en el artículo. Y pues creo que la explicación, como bien lo dijo en el artículo, pues es, pues ahora sí que tan sencilla como dura, ¿no? Bueno, los precios de los combustibles, el costo de las materias primas para producir gasolina se incrementó, aunado a una serie de circunstancias que nos afectan a nosotros como país en un incremental superior. ¿A qué me refiero a esto? Pues hoy importamos cerca del 70% de las gasolinas que consumimos a falta de afinación nacional y pues nuestro tipo de cambio, como bien todos sabemos, pues ha tenido una depreciación muy importante, particularmente en los últimos seis meses. Si bien, pues hay quienes dicen que es a raíz de factores externos, yo creo que es a raíz de muchos factores, otros que tienen que ver con nuestro país, otros que efectivamente no tienen que ver con nuestro país, pero nos encontramos en una realidad, una realidad que nos arroja una depreciación del tipo de cambio cercana al 18% tan solo en los últimos cuatro meses, una depreciación, un incremento en el precio de barrio del petróleo cercana al 16% en los últimos seis meses. Y pues bueno, eso es lo que hoy por hoy nos arroja un incremento en el costo de los combustibles que si lo combinamos y lo sumamos a varios rezagos que tenemos en México que se tienen que empezar a superar y tenemos que empezar a verdaderamente corregir, como son por ejemplo los rezagos que tenemos en infraestructura, en ductos, como son los rezagos que tenemos en infraestructura, en terminales de almacenamiento. Por eso tenemos que empezar a generar las expectativas que nos lleven a no solamente darles seguimiento a las decisiones que tomen el ejecutivo, sino a las decisiones que vayan fomentando como país que vayamos corrigiendo esa situación. Que también hay que dejárselo perfectamente a la ciudadanía para que todos lo entendamos bien. A ver, es un problema que no se resuelve disminuyendo un impuesto, es un problema que mucho menos se va a resolver mañana, es un problema que tenemos que ir corrigiendo, tomando medidas que unas de ellas le corresponden al ejecutivo, pero muchas otras nos corresponden a todos los demás. Yo creo que es inminente y totalmente necesario un recorte al gasto, como lo dijo yo el secretario de Hacienda, pero no nada más del gobierno, de todos los organismos autónomos, de las cámaras, de los partidos políticos de por lo menos un 50%. Creo que el esfuerzo tiene que ser particularmente de todos aquellos entes públicos que no generan productividad, porque ahí es donde tenemos el grueso del gasto, que no está generando economía y no está generando crecimiento y no está generando que tengamos una moneda más fuerte, que tengamos menos deuda, que tengamos unas mejores condiciones micro y macroeconómicas que nos lleven a tener un escenario económico más favorable para toda la familia mexicana. A ver, yendo por partes, me quedo con lo último. ¿Tú estarías a favor de una reducción de 50% en las prerrogativas de los partidos políticos? De los partidos políticos, del INE, de los organismos autónomos que no generan productividad, yo creo que sí se puede hacer y se tiene que hacer, las circunstancias nos arrojan eso. Como bien lo decías tú también en tu artículo de hoy, si los mexicanos se tienen que apretar al cinturón, pues yo creo que es parte de lo que le genera tanto indignación a los mexicanos que por qué no lo están viendo. Exactamente. Oye, a ver, yendo por partes, ¿era inevitable lo que ocurrió? Es decir, me refiero a este aumento de un solo golpe al precio de los combustibles. ¿Había modo fiscalmente hablando, financieramente hablando, de hacer un deslizamiento como había ocurrido en años anteriores o las finanzas públicas no daban para ello? Hoy por hoy, el Estado mexicano, la verdad que derivado de una fallida estrategia económica y de una fallida estrategia fiscal en los últimos años, pues no tiene muchas más opciones. O sea, no podemos contraer más deuda, hemos llegado a más de 50.5% del PIB en endeudamiento. Nuestra capacidad de producción de petróleo por primera vez desde 1980 es menor a los 2 millones de barriles. El precio de barriles de petróleo, si bien ha tenido un incremento muy importante, pues no se acerca ni por poco a lo que llegó a representar hace algunos años. Entonces, pues el gobierno tiene que recaudar. Y fíjate, yo creo que para entender un poco mejor el tema del incremento de las gasolinas, yo lo separaría en dos. ¿Cómo llegamos hasta este momento? ¿Y por qué el primero de enero aumentan tanto? Porque ahí es donde yo creo que hay que diferenciar el si se pudo dar gradual o qué era lo que se podía hacer. O sea, sube las gasolinas. Si nosotros vemos, pues, todos los... Hay cerca de 11 eslabones que componen el costo final que pagamos los mexicanos por cada litro de gasolina. Si agarramos los cuatro más importantes, pues el primero es la materia prima, como cualquier otro... El insumo. ...que tuvo un incremento en su precio o en su costo de cerca de un 18% en los últimos seis, siete meses. El tipo de cambio, porque pues importamos el 70% de las gasolinas, pues el tipo de cambio sí es un elemento sensible al costo que pagamos los mexicanos. Cuando es inevitable la comparación con los Estados Unidos, que decimos, bueno, hay quienes también confunden más a la población que dice que la diferencia es el impuesto. El impuesto no es ni siquiera cercano a hacer la diferencia. El impuesto, entre todo... O sea, el IEF en Estados Unidos se cobra de manera estatal. El IEF en México se cobra de manera federal, de manera nacional. Entonces, es uno solo, digamos, para todos estados y en Estados Unidos es diferente por estado. Si nosotros agarramos los IEF de todos los estados de Estados Unidos y sacamos un promedio, nuestro diferencial en IEF con Estados Unidos es de un peso con 20. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué las gasolinas son cuatro, cinco, seis pesos más caros? Bueno, pues tiene que ver el tipo de cambio, tiene que ver las deficiencias y los rezagos en infraestructura que tenemos. Antes teníamos un monopolio que era el único que podía invertir en el sector. Entonces, si no tiene dinero para invertir en terminales de almacenamiento, ductos... Pues eso también nos cuesta. Oye, una... Hoy por hoy, en Estados Unidos, el 90% de los combustibles se mueven por ducto. Que es el método de transporte de combustibles más eficiente de todo el mundo en materia de transporte de combustibles. Y en México, el mismo 90% lo movemos por rueda, por pipa, que es el medio de transporte más caro que existe. Y todo eso encarece el precio. Todo eso suma, dentro de los factores que componen el precio, para encarecerlo. Ahora bien, ¿a qué se debe de por qué el primero de enero sube en tanto? ¿Por qué no antes empezó a deslizar? ¿Por qué no después? Esa es otra pregunta que me parece que es muy importante aclarar. En la ley de ingresos del 2016, se fija, si bien recordar, una banda de flotación. ¿Qué es una banda de flotación? Bueno, lo que se establece es un precio base. Ese precio base era el mismo del primero de enero del 2015, donde todos recordaremos que durante todo el 2015, pues no subieron los precios de las gasolinas. Se mantuvo un precio único, un precio máximo, un precio fijo. Ese precio se agarra el primero de enero del 2016 como precio base, y se establece una banda que cuando los costos de las materias primas o los costos de las gasolinas no incrementen o no decrementen más o menos un 3%, todos los factores permanecerán fijos y el costo que pagamos los ciudadanos pues es el que bajará o subirá. Como bien recordaremos, el 2 o 3 de enero del 2016 bajaron las gasolinas 1.4%, fue encabezado en la gran mayoría de los medios de comunicación. Después, cuando empieza a subir el barril del petróleo, empezamos a ver que subió otro 1%. De hecho, llegamos a los mismos precios por ahí de marzo a abril. Al tope de la banda. En agosto ya tuvimos otro 1% por encima, y ya para diciembre ya estábamos en el 3%, pero estamos en un 3% que ya había sido superado por mucho por el costo real. Eso quiere decir que teníamos precios de la gasolina artificial, o sea, no era el valor real que debíamos estar pagando por las gasolinas porque ya se había superado la banda, y cuando se superaba la banda, el precio se congelaba. Entonces, ¿qué pasa? El 1 de enero del 2017, cuando desaparece esta banda, y ya entramos a un esquema de precios máximos, no de precios liberados, de precios máximos, pues digamos que los precios se actualizan. Y esa actualización, pues digamos que carga con ese diferencial que se acumuló durante el último trimestre, con los incrementos del tipo de cambio, los incrementos del barril del petróleo. Pero difícil, difícil explicar a la gente que... Porque la gente está indignada por muchas más razones que simplemente el aumento en el precio. Pero aún así, pues muchas gracias por estas explicaciones, Jorge Luis. Ojalá podamos seguir en contacto para seguir analizando este tema. Con mucho gusto, mi hijo Pascal. Me creo que es un honor estar... Ahora sí que en tu recién el programa, te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Efectivamente, como tú bien dices, la gente pues está indignada, está molesta, está harta de muchas cosas, como esta corrupción, como esta impunidad. Son muchos los mensajes y los elementos que tiene que corregir esta administración para efecto de recuperar la confianza de la ciudadanía y sobre todo poder establecer canales de comunicación adecuados para que la gente no solamente entienda, sino que también tenga la intención y el interés de entender las cosas. Muchas gracias, Jorge Luis. Senador Jorge Luis Lavalle del Partido de Acción Nacional, secretario de la Comisión de Energía. Me quedo con 50% de reducción en las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Será posible? ¿Querrá la clase política, querrán los partidos hacer este tipo de reducción? No solamente en solidaridad con los mexicanos frente a lo que va a representar en su bolsillo el aumento del precio de los combustibles, sino eso ya pinta, ya no es tan simbólico si hacemos una reducción del 50% del dinero que gastan los partidos políticos.